¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo, Palabra del Señor ¿Qué temita hoy en la que la Palabra de Dios nos propone para nuestra reflexión? Es un tema vidrioso, es un tema espinoso muchas veces porque suscita disparidad de opiniones, pero bueno, la Palabra de Dios siempre es tan certera y siempre es luz en el caminar y sobre todo en el corazón del creyente que nos ilumina para que podamos abordar la reflexión realmente con el mismo sentir con el que probablemente fue escrito esta Palabra. Ahora, hay un puntito que nos va a servir como punto de partida y es fijarnos en la primera lectura. Antes que hablar del tema de la ruptura denominada divorcio entre el hombre y la mujer, es conveniente hacer esta precisión. El hombre fue creado desde un principio precisamente con ese deseo de vivir en unidad. El hombre, hasta que no fue creada la mujer, siempre fue como un ser incompleto. Por eso hoy, al fijarnos en la primera lectura, descubrimos en el relato del Génesis, no el relato de un libro de ciencia, no el relato de alguien que vio exactamente lo que había pasado, sino el escritor sagrado que nos pone mediante este relato la idea de que desde el principio fue inscrita ya en el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer, el ADN que los lleva a juntarse, a complementarse y a planificarse. Venía bien la creación, venía el hombre poniendo, denominando a cada elemento de la creación un hombre, hasta que después Dios cayó en la cuenta de que el hombre estaba incompleto, de que le faltaba algo. Entonces, lo funde en un sopor, dice que le saca una costilla y crea a la mujer y se lo presenta. El hombre, ¿qué hace? Reacciona, se sorprende. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre, por fin, mirando a la mujer, es como si mirara en un espejo. Descubre su identidad. Y no solamente descubre su identidad, descubre también su vocación primera y su vocación última, que juntándose con la mujer, precisamente iba a ser colaboradora afectiva en el hecho maravilloso de la creación del Señor. Eso que después, empapado por el amor, entendido y vivido al estilo de Jesús, va a elevarse esta simple unión a la categoría de sacramento. En ningún momento habla de la superioridad ni del hombre ni de la mujer. Al contrario, se ven como dos realidades similares, distintas a la vez, pero que juntadas se vuelven complementarias. Y que juntadas y sostenidas por el vínculo del amor, alcanza niveles excelentes y sublimes, que hacen tanto bien al ser humano. Bueno, le plantean a Jesús el tema del divorcio. Es una pregunta como muchas de las que tuvo que afrontar Jesús, que vienen con trampas, ¿no? Porque no es que no existiera el divorcio en tiempos de Jesús, ya existía. El mismo Jesús es consciente y dice, bueno, Moisés les permitió redactar un acta de divorcio, pero no porque existiera el divorcio, sino por la dureza del corazón de ustedes. Es más, en la iglesia la palabra divorcio está vacía de contenido, no tiene sentido. Nosotros hablamos de divorcio para entender que existe una separación, una ruptura, pero para la iglesia no, porque el amor verdadero y genuino normalmente no se rompe. Por eso se habla antes que el divorcio de nulidad. Quiere decir que nunca hubo sacramento. ¿Qué es lo que hace que un sacramento, como en el caso del matrimonio, sea válido? Ni la bendición del cura, ni la presencia en el templo, sino el amor que se profesan el hombre y la mujer. Este amor que tiene su máxima expresión en la cruz. Y mirando la cruz descubrimos que el verdadero amor es el amor que conlleva entrega y sacrificio. Entrega y sacrificio. Entrega en cuanto a que renuncio a mí mismo y me doy totalmente al otro, a fondo, sin esperar nada a cambio. Y sacrificio, sabiendo que esa entrega supone renunciar a muchas cosas, muchas cosas mías. Y hoy, lamentablemente, vivimos en una cultura donde quizás el primer gran desafío es revalorizar la cultura de la entrega y del sacrificio. Estamos muy mal acostumbrados, queremos todo fácil y pronto. Y cuando algo por ahí se fisura, lo descartamos, lo tiramos. Y no empeñamos el tiempo quizás en buscar reparar. En buscar realmente la vueltita, como quien dice, a ver si le encontramos una solución. Entiendo que cada vínculo, que cada realidad personal y familiar es una realidad única y no podemos generalizar. No podemos generalizar. Quizás debiéramos plantearnos en este momento también, cómo entiende cada uno de nosotros el significado o lo que significa e implica realmente la palabra, la realidad del amor. Es mucho más que un sentimiento. No hay palabra más profanada y quizás vilipendiada a lo largo de la historia, inclusive dentro de la iglesia, que el hecho de amar. Hoy es un buen día para ver nosotros contemplando la cruz, a ver si somos capaces de descubrir en eso cuál es y cómo es el verdadero amor. Es un verdadero amor de entrega y de sacrificio. Por otro lado, también la realidad nos pone delante de los ojos que vivimos también en un tiempo donde hay rupturas importantes en el seno de las familias. Hay rupturas que necesitan ser abordadas. Y la palabra de Dios, lo primero que quiere invitarnos en este día precisamente no es a leerlo y ponernos en clave de jueces. Al contrario, el único juez es Dios. A ti y a mí no nos toca juzgar. Al contrario, se nos invita a buscar mecanismos para vendar heridas, para estrechar corazones rotos, corazones heridos, corazones lastimados. Hoy tenemos un lindo desafío. También cada uno desde su lugar a vivir el mandamiento del amor. El amor que es capaz de acoger al otro. Al otro que quizás experimentó una ruptura de cualquier tipo en su vida. Y orar también por nuestras familias. Todos venimos de unas familias. Tú y yo somos fruto del amor. Qué maravilla, ¿no? Que Dios conceda al ser humano que en el ejercicio del amor pueda colaborar con él en la obra de la creación. Que el ejercicio del amor vivido mediante la sexualidad entre el varón y la mujer se gesta una nueva vida. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Bendito Dios que posibilita esto y bendito Dios que te invita a ti y me invita a mí también en este momento para que nosotros podamos vivir según el mandamiento del amor. Sí. Pero el mandamiento del amor al estilo de Jesús. Insisto, entrega y sacrificio. Que nosotros pongamos de moda amar al estilo de Jesús que tanto bien nos va a hacer a nosotros, a la iglesia y a toda la humanidad. Y que el Señor aleje de nosotros todo sentimiento, toda actitud o toda realidad que por ahí nos lleva a nosotros a generar alguna pequeña ruptura o fisura en el corazón del otro, en el corazón del prójimo. Por todos los matrimonios de nuestra iglesia, del mundo entero, de Montevideo, de nuestras parroquias particulares, vamos a elevar una plegaria. Una plegaria de agradecimiento. Una plegaria para que el Señor los siga sosteniendo en esta vocación maravillosa. Y probablemente, no sé, no sé tu realidad, probablemente tú tampoco la mía, capaz que no venimos de una familia plena o feliz o modélica, no. Pero sí venimos de una familia en que se ha luchado, en que nuestros padres se han sacrificado, en que nuestros padres según sus posibilidades se han roto todo por nosotros. Quedémonos con eso y seamos continuadores de esa herencia maravillosa de vivir en complementariedad el hombre y la mujer. No hagamos distinciones estériles que no conducen a nada. Al contrario, valoremos la unidad entre el hombre y la mujer que posibilita la creación de una nueva vida. Vida en todo sentido. Que el Señor nos conceda su gracia y nos ayude precisamente a ser cuidadosos de este don, de esta gracia que el Señor pone en nuestras manos y al cual nos llama a cada uno de nosotros.